¡Gracias por ver el video! Pues creo que, como se dice, murieron con las botas puestas, peleando, luchando y con un rival que sabemos que tiene mucha más experiencia, ya tienen tres meses de trabajar. Este equipo tiene la mayoría de jugadoras en la segunda división, tienen oficio, trabajo y creo que fuimos también un digno rival. Sí, sí, y lástima porque se pudo haber ganado el partido, John. ¡Claro! Bueno, ellas tienen que aprender al tema de las decisiones, la atención, todo lo que conlleva partidos como estos. Y creo que eso fue al final lo que nos cobró la factura, porque nosotros allá hubiésemos podido meter bien, bien tres, cuatro goles. Y acá, pues también pudimos haberlo hecho, pero pues no es de poder, es de hacer. ¿Y le faltaron jugadoras hoy? Sí, también, bueno, Chano, que es muy importante, pues también saludarla porque pues ella tuvo su lesión. Y yo creo que se estaba comiendo las uñas porque es una chica muy entregada, muy líder de este grupo. Entonces, también saludarla a ella y desearle que se nos recupere rápido porque la necesitamos. Bien, me decía el presidente de la segunda división del fútbol femenino que viene un torneo de copa, donde habrán equipos de la primera división femenina y de la segunda división. Me parece que eso es bueno, John. Claro, buenísimo, buenísimo, porque también vamos a tener ese roce con lo que queremos, que es ir a la primera división. Y pues que sabemos que estos procesos los llevamos encaminados a eso. También pues hoy, como estamos hablando, Trinity amaneció, no sé si fue el estrés, tensión que fue, pero estaba ahorita en el hospital porque venía para acá y le agarró un ataque en el estómago, colitis, no sé qué era. Ya después, Julie también, otra chica que está con nosotros también, amaneció enferma. Entonces, estuvimos ahí, pero de todas maneras las muchachas estuvieron para hacer el trabajo y lo hicieron de buena forma. De las conclusiones que sacas de este partido, ¿hay algunas jugadoras que pueden llegar al equipo de segundas? Efectivamente, hay jugadoras que están con la segunda, que entrenan con la segunda y pues íbamos a ir sumando más porque acá vemos que hay jugadoras que tienen capacidad y que podemos ir alternando. De hecho, la idea de todo esto es eso, que ellas puedan ir supliendo y que puedan ir peleando también por un espacio en el equipo de segundas. Sí, y es que jugar un lunes a las nueve de la mañana, ve el frío que está haciendo todavía. No, esto es como para estar en las cobijas y bien acostadito, pero acuérdese que esto solamente el que le gusta le sabe, dice. ¿Verdad que sí? Le van a hacer una paella ahora, hasta cuando llegue a la casa. Espero, Dios quiera que sí. Gracias, John. Un abrazo. Muchas gracias a usted por acompañarnos y apoyarnos siempre. Muy bien. Ahí estamos para servirle. Ahí estamos para ver si el año entrante volvemos a hacer lo mismo, ¿ah, John? Hay que hacerlo mejor. Mejor, correcto, sí, señor. Gracias.